Ahí, de comunicación recién. Y recorrer a los niños. Una vez más, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú marchó en contra del funcionamiento de las fábricas de pasta de celulosa en la cuenca del río Uruguay y contra todo tipo de contaminación ambiental. Este año, dada la situación sanitaria y para evitar contagios, la tradicional caminata sobre el Puente Internacional General San Martín fue reemplazada por una caravana automovilística que partió desde Arroyo Verde, desde el punto 28 de la ruta 136, el puesto donde durante casi cuatro años estuvo interrumpido totalmente el tránsito sobre esta ruta internacional. Hace 15 días que venimos hablando de este tema, que defendemos el ambiente, que no queremos contaminación, que no la queremos abonia. Esos 15 días han sido muy enriquecedores para todo. Y ahora está llegando una caravana infinita que se pierde detrás de la cuchilla, no se ve la cola ahora de los que están viniendo, que iremos al puente a gritar desde ahí también contra Bodnia y contra cualquier tipo de contaminación. Por eso hay carteles de distinta índole. 17 años y un poquito más, que no lo contamos como son los meses, del asombro y de la preparación para resistir a todos estos emprendimientos contaminantes aquí en nuestra región. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te involucraste vos? ¿Qué fue lo que te movilizó al principio de todo? Al principio de todo porque dijeron, che, están por ir al puente gente a presentar una nota porque se vienen las pasteras de Española. ¿Dónde es eso? Casi al mediodía me enteré. Así que dejé la olla con la comida andando, vinimos al puente y no pudimos cruzar. Pasó solamente la delegación de las autoridades nuestras para hablar con las autoridades de allá. Pero allá, bueno, y ahí no paramos más. Justo este es un día muy especial. Es una lucha que el pueblo de Olhuaychú tiene hace mucho tiempo que en una fecha como esta se concentra quizá esa voluntad, esa tenacidad, ese empeño que el pueblo ha puesto durante tanto tiempo en una manifestación pacífica como siempre del compromiso por la vida, el compromiso por la defensa de nuestro ambiente para nuestras generaciones y las generaciones futuras. Quizá una fecha esta en particular muy especial por la pandemia que está viviendo el mundo entero, que claramente expresa también lo que es el compromiso del ambiente, del planeta que tiene el modo de vida de nuestra humanidad y es un nuevo llamado de atención. Así que simplemente acompañando, la organización que ha hecho la Asamblea ha sido ejemplar cómo poder mantener esta fecha tan especial, hacerlo con mucho compromiso a través de la caravana. El gobierno uruguayo, como otras veces, nuevamente corta el Puente Internacional General San Martín. No nos permite manifestarnos, no nos deja pasar hacia el otro lado para dar la vuelta en la rotonda donde normalmente siempre damos la vuelta. Así que bueno, y Gendarmería Argentina nos permitió cruzar 15 autos para que nos podamos manifestar acá arriba del puente. En la orillita de enfrente la ambición crece ligero, muy poco amor a la vida y mucho amor al dinero. Nosotros participamos de esto desde el comienzo, así que hace varios años, 17 o 18, que venimos a todas las manifestaciones y porque apoyamos la lucha de la Asamblea, porque en realidad todas las políticas que han hecho hasta ahora han sido en contra de la no contaminación, es decir, tanto desde lo político, digamos, tanto desde los gobiernos que hemos tenido, no municipales, porque se han apoyado siempre, pero los gobiernos nacionales decían una cosa y después decían otra, como los convenios que han hecho con Uruguay y toda esta historia. Porque no queremos contaminación y hemos estado en la lucha siempre presente y ayudando a la lucha esta, así que por eso estamos acá presentes. Gracias. 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 Gracias.